Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo crear los suelos de nuestro bar-cafetería. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para futuros vídeos, ¿de acuerdo? Bueno, pues en primer lugar, lo que tengo que tener en cuenta es que los suelos, al igual que los muros, son sistemas de familias que nos permiten crear elementos continuos. En este caso van a ser horizontales. Aquí está la pestaña de suelos. Después vamos a crear elementos continuos de cualquier tipo de función. Tenemos que tener en cuenta una cosa, no nos tenemos que dejar engañar por el nombre que da revistas a las herramientas, en este caso la de suelos, ya que sirve tanto para hacer forjados estructurales como para hacer solerías, incluso para hacer las encimeras de la cocina o unas mesas. Todo va a depender en función de lo que nosotros vayamos a definir. En este caso tenemos las encimeras para colocar los fregaderos y tendremos que crearlo a través del suelo. Encontramos la herramienta suelos, encontramos tres opciones. Suelos arquitectónicos es el que se usa habitualmente en la fase de diseño. Tiene características físicas y mecánicas, pero a la hora de exportarlo a un programa de cálculo no lo va a reconocer como elemento estructural. Luego el suelo estructural es el que se usa para diseñar la estructura, tiene características físicas y mecánicas y todo el suelo es portante. Luego el suelo por cara crea suelos arquitectónicos eligiendo la cara de un poliedro previamente dibujado. Facilita, por ejemplo, la creación de muros en una geometría más compleja. Para nuestro ejemplo vamos a elegir suelos arquitectónicos. Al igual que la elección de muros, en la ventana de propiedades nos va a aparecer una lista de suelos predefinidos por Revit. Elegimos el que más se parezca al nuestro, ya que podremos editar sus parámetros y capas. Entonces, yo en este caso voy a poner suelos de 10 centímetros. Pues vamos a coger la solera de 8 y le damos editar tipo. Y aquí en duplicar, pues le voy a llamar, en vez de solera, suelo cerámico de 10 centímetros. Le damos aceptar y vamos a editar, igual que los muros. Entonces, tenemos aquí, bueno, vamos a poner un acabado. Vamos a elegir material cerámico. Que le tenemos por aquí, transdosado cerámico. En este caso, cuando yo pique va a venir en color blanco. Para ello, voy a crear, voy a duplicar, con el botón derecho he duplicado. Y ahora le cambiamos el nombre y le vamos a llamar suelo cerámico bar. Y le vamos a cambiar el color. Vamos a decir, pues que pongan una cerámica, pues más o menos así, de este color, marroncillo, así. Vale. Le damos aplicar. Y aceptar. Y ya tenemos, pues nuestro suelo. Ahora le vamos a insertar el pegamento. Entonces vamos a ir a un sustrato. Y vamos a meterle, pues, un relleno. Aceptar. Y le vamos a poner, pues, 10. Y esta, de 9. Más o menos es, vamos, es un ejemplo. Le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestro suelo. Y aceptar. Entonces, ahora en el bar, lo que tenemos que hacer, bueno, vamos a, para que os hagáis una idea, en colores coherentes vería todo el bar y en línea oculta, pues veo las líneas que a mí me interese. Pues vamos, vamos a ir haciendo a nivel 0, desfase, y vamos haciendo los suelos. Pues, aplicamos ahí. A ver. Vamos a ir con las líneas. Ese punto. Ese punto. Bueno, tenía aquí, lo que voy a hacer es, bueno, para que no se borre, voy a hacer el suelo, porque ten en cuenta que tenemos que hacer el contorno de la puerta. Voy a hacer este suelo para que no, para que no se borre. A ver, que creo que he metido una línea más. Bueno, me voy a hacer el suelo de la cocina, que es, que no hay, no hay puerta, ese se lo dejo, lo dejo grabado. A ver. Vamos, a este punto. Ese. 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 Vamos, poco a poco, dando los puntos para el suelo, ese punto, ese punto, y cerramos. Le damos intro y ya tenemos el, ya tenemos nuestro suelo. Si vamos a la vista 3D. Veis que aparece aquí nuestro suelo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo acabamos de ver del todo? Bueno, pues cuando hemos creado el suelo, yo lo que voy a hacer es, voy a crear una vista, una sección, pues de este punto a este punto. Por ejemplo. Entonces, en vista sección. Le voy a coger contraste alto, colores coherentes, veo el suelo, es decir, el suelo lo ha metido, pues por debajo. Yo lo que quiero es levantarlo. Si le he dicho que tengo 10 centímetros, pues lo que tiene que hacer es subirle 0,1. Esto es importante porque cuando coloque las puertas, yo las voy a tener que subir a 0,1. Porque si no me va a pegar la puerta con el suelo. Vale, entonces, ahora cuando yo me voy a vista 3D, veis que ya tengo el suelo. Bueno, esto lo voy a subir. El plano este de autocarro le voy a subir a 3 metros. Aplicar. Y vamos al nivel 1. Y vamos a poner aquí estructura alámbrica. Así veo estos suelos de las ventanas. Vamos a hacer lo mismo. Suelo. Ya me viene por defecto el suelo que había puesto anteriormente. Y hacemos estos suelos que tenemos aquí. Entonces, vamos al baño. Un punto, otro punto, otro punto. Ahí está. Para la puerta. Lo vamos a poner ya a 0,1. Aplicar. Y le damos al tick verde para tener el suelo. Y el último suelo que vamos a hacer. Vamos a arquitectura. Suelo. Y el último que vamos a hacer es este baño. Y ya tendríamos el suelo cerámico. A ver. Ahí. Estoy haciendo los baños diferentes para que veáis que luego se puede modificar. 0,10. Ahí está. Ok. Vale. Entonces, yo tengo este suelo. Perfecto. Le voy a dar. Si damos a las teclas WT. Me muestra todas las ventanas que tengo abiertas. WT. Entonces. Vamos a este plano. Bueno. Le voy a bajar esto a... El plano de AutoCAD. Me está molestando. Un poco le voy a bajar. 0,5. Bueno. O a cero. A nivel cero. Y esta pared de aquí lo que voy a hacer es ocultar este elemento para ver los suelos. Bueno. Pues tengo este suelo. Mira. Perdón. Que lo he arrastrado sin querer. Tengo este suelo de aquí y este suelo de aquí de los baños. Este. En este caso. Yo me he metido en... Me he metido aquí para hacer el... Que el azul dejo esté por debajo de la puerta. Y este. Lo he hecho sin que esté debajo de la puerta. Todos los suelos que sepáis que se puede modificar. Es decir. Si yo le digo editar contorno. Lo que podría hacer es editar este contorno. Le podría añadir puntos o lo que quisiera. Igual ocurre. Igual ocurre con este. Con este. Si digo editar contorno. Lo mismo. Lo selecciono aquí. Y puedo decir. Si pico en esta línea. Digo este punto le llevo ahí. Y este punto le llevo ahí. Le doy al tigre a aceptar. Bueno. Y no se permitirían solapadas. Porque tengo estas líneas de aquí. Suprimo. Suprimo. Bueno. Pues lo que voy a hacer es un trim. Esto de aquí. Que extender. Digo. Esta línea la juntas con esta. Y así lo cierro. Le doy a aceptar. Y ya tendría ese suelo. Para el... La zona del comedor. Pues vamos a suponer. Que es... Vamos a ver. Que es parque. Entonces me voy solo arquitectónico. Y en vez de solo cerámico. Pues digo con parque. Pero lo voy a editar. Me voy a editar tipo. Duplicar. Y voy a decir bar. Con parque. Aceptar. Y ahora en editar. Vamos a ver que tiene. Entonces. Tiene la madera y el sustrato. Pero por ejemplo. Todo esto de la estructura. A mi me sobra. Entonces le digo suprimir. Suprimir. Esto. Bueno. Suprimir. Lo que voy a hacer es esto. Bajarlo. Lo voy a suprimir. Este también. Y esto. Lo voy a bajar. Ahí para quedarlo. En el medio. Le vamos a poner. Bueno. Aunque sea un poco irreal. Pues los 10 centímetros. Que le habíamos puesto al. Al otro suelo. Le digo a aceptar. Y tendría que hacer. Pues exactamente lo mismo. Línea de. Cojo la línea. Y empiezo a marcar. Pues todos los puntos del suelo. Y ahora. Digo por ejemplo. Que el parquet. Vaya hasta adentro. Se mete a la puerta. Poquito a poquito. Ese punto. Ese punto. Ese punto. Aquí. Tened en cuenta. Esto lo hago. Porque va a haber una. Va a haber una puerta. Ahí. Vamos a una puerta. Un hueco. Que eso lo veremos. En la siguiente lección. El cuadro eléctrico. Y los. Ese cuarto no. No hace falta. Que tenga parquet. Entonces. Vamos poquito a poquito. Todos los puntos. Esto es mucha paciencia. Ahí el siguiente. Y cerramos. Ahí tenemos a 0,1. Intro. Y ya tengo el. El parquet. Si lo quiero ver. Voy a colores coherentes. Vale. Ya tendría pues el. El dibujo. Y si quiero verlo. Con más detalle. En realista. Vale. Luego podría editar. O lo que sea. Vale. Este. Como va a ser el cuarto de la caldera. La caldera no le. Vamos. Le podemos poner una solera normal y corriente. Vale. O si queremos este cuarto. Le podemos decir. Un suelo también. Es aquí está el suelo bar. Le podemos decir. Suelo cerámico. Y podemos ponerle también. Este. El suelo que hemos. Hecho anteriormente. El suelo. Y acertar. Vale. En sección. Veo que todos los suelos están. Bien puestos. Bien vista 3D. Vale. Ahí también tengo los suelos. Para los. Las encimeras. Yo tengo aquí una encimera y otra encimera. Aquí en este caso no me va a complicar mucho. Cojo un solo solera. Lo coloco más o menos a una altura de 0,9. 0,9. El plano trabajo. Voy a aplicar y digo. Quiero hacer una encimera. Pues de este punto. A ese punto. Y quiero hacer otra encimera. De ese punto. A ese punto. Y otra encimera. De ese punto. A ese punto. Le doy al tick. Y veo. Las encimeras. A ver. Voy a ocultar este elemento. Voy a ocultar el elemento. ¿Veis? Tengo las encimeras. Pues puestas. ¿De acuerdo? También si quisiera. Ponderle un frente. Pues sería poner un muro. Pues de. De esta cota. Hasta la encimera. Pero bueno. Ya sería. Pues. Trabajo. Pues poco a poco. Para irle dando más detalles. Espero que os haya gustado. El vídeo. Si tenéis alguna duda. Pues lo podéis poner en los comentarios. Y no olvidéis. Por favor. Suscribiros al canal. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!